Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Barreceros, hoy vamos en caravana nuevamente con el señor padre para Bogotá No me acuerdo, yo sé que él tiene, no sé si él tiene el sur o el norte, o es el centro Vamos pues ambos para esquina y esquina Aprovechando pues que estamos en caravana, les quería hablar sobre eso, como unos tips Para andar en caravana con otro compañero, otro conductor, otro camión Recuerden siempre, siempre, siempre evitar pegarsele mucho al otro Yo siempre trato de dar una distancia prudente por dos motivos El caso de un frenón Y Para abrirle paso pues a él, para que él también se pueda cruzar cuando vayamos a adelantar Por ejemplo acá No me avises Es que las motos Las motos no colaboran Ahí, ahí ya me vio Exacto, primero por eso, porque le abrimos campo al compañero Y permitimos que el tráfico fluya Segundo, en caso de un frenón Pues muchachos, los que manejen carro de carga saben que es que esto no frena Esto simplemente, al menos líquido, que es lo que soy yo, freno de líquido Yo tengo que, hay un chiste Que dice que uno necesita bombear por ahí dos kilómetros antes Y no es mentira, realmente para un frenón de emergencia yo tengo que, yo no me puedo quedar Primero pegado el freno Porque se van a bloquear Como esto tiene ABS, me va a rebotar el pedal y no va a coger Y segundo Yo no sé este sistema a la final porque están inseguros Será por la carga Entonces Voy a poner que va a poner las salidas a él Porque el de la moto Me dio vida, si no Vale las gracias Hay que poner cuidado con los afanados cuando estemos cargados Con la gente así, yo pensé que el carro se me iba a meter Hay que poner cuidado con eso compañeros Porque recuerden pues que Uno cargado se puede voltear fácil Cualquier mal volantazo y chau con adiós Bueno parceros, esta va a ser la intro Esta vía pues yo ya se las he mostrado Así que no voy a grabar mucho por acá Les voy a mostrar, voy a mostrarle algo Que no les he mostrado normalmente en los videos Que es donde voy a desayunar Que voy a desayunar Y vamos a echarnos un sueñito en los carros Porque es que hoy madrugamos a las 2 de la mañana a cargar Son casi ya las 6 Y apenas vamos cogiendo lo que es Medellín, Bogotá Entonces vamos un poquito agotados Por lo que Yo no sé, ninguno de los dos está acostumbrado a madrugar tanto Entonces nos acostamos más bien tarde A eso de las 10 el día de ayer Bueno, les iré contando Ya nos vemos 10 segundos más tarde Bueno, piden pues este paisaje Hasta ahora Por estos lados Así con agüita Esto creo que ya es santuario Ah, qué belleza de carreteras Bueno, les iré contando Les iré contando Bueno pues muchachos Yo siempre les he dicho que una carretera Tiene que Estar muy pendiente de absolutamente todo Ay, doble y buen punto A mí Pues yo vi que Un man que venía en moto me hizo señas De que es suave Y más o menos alcanzar como el taco Pero no me esperaba un guarapazo de esos Ay, par Ay, Dios nos libre de eso Por eso les digo No se afanen No corran No Eso es bobada Eso A la final Todos vamos a llegar Entonces Para que lo tengan pues muy presente Les seguiré mostrando a ver Qué más vemos bien aquí para abajo Ya nos vemos Bueno pues esta es la primera parada Se llama desayunar Parceros No pues Les iba a grabar el desayuno y tome Pero Son cosas que pasan O sea Yo no juzgo Yo no digo nada El calentado Que viene siendo arroz con frijoles Está a vinagre Pero obvio Eso si no comunicarlo Y ellos pues Obvio Nos dieron que si lo querían Pues que no lo cambiaran Pero la verdad A mí me hacen daño los frijoles Entonces En primer lugar Yo iba a pedir arroz blanco Pero no Eso no Eso No le para uno bolas La verdad No sé tampoco cuánto se pagó Porque pagó fue Pagó mi papá A mí me toca ya pagar el almuerzo Y no Yo les dije que iba a dormir Pero A mí me pasa Bueno A nosotros Nos pasa algo muy curioso No sé Yo sé que Estoy seguro Que no soy el único Mientras esté oscuro A mí me da sueño Apenas sale el sol Como está en este momento A mí ya se me va Una hora después Una hora después A mí me da sueño A mí me da sueño A mí me da sueño ¿No? A mí me da sueño 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les iba a grabar unas somitas pasando un túnel, pero no, no quiere dar. Aquí vamos ya subiendo... No, la verdad no tengo idea de dónde estamos. Yo creo que ya pasamos Guaduas. Y esto es pura loma. Vamos subiendo en secundas, apretaditos a dos minutos. Los pongo a ver, los pongo a ver carros. Oiga, eso sí, esto está lleno de retenes. No hay policía, tránsito, eso mejor dicho, hay de todo en ese pasito. Aunque no, siempre, realmente para Bogotá siempre ha sido así. Yo ya había venido una vez en moto. Y eso hay retenes en los retenes. Retenes para todo, hay retenes para mula, retenes para furgones, para motos. Vamos a ver si les muestro... A ver si les muestro... Oiga, y eso que no les he dicho es la mejor. Boté la llave del candado. Este es el segundo candado que voy a tener que dañar. Ah, esa azulita que viene atrás viene pesadita, sirvando sabroso. Entonces sí, por aquí negativo la adelantada. Me recomendaron no hacerlo. Porque muchas veces la policía lo que hace es... Se pasa el primer reten y ellos hacen un video. Y le mandan ese video al reten que hay más adelante. Y... Ay, se mandó. Ay, se la encontró la otra bajando, hijo de madre. Empezó todo el mundo a acelerar. Ay, ay, ay. Ay, ya la cerró. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ope, no sé. Era que los pongo aquí en el medio para que suban conmigo. Y no que es que... Estamos viviendo demasiado lento. Si pasa algo así, alguna otra cosa interesante, les muestro pues. Ya nos vemos. Algunos centímetros más tarde. Algunos centímetros más tarde. Algunos centímetros más tarde. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? La ciudad de Guadalajara La Paz ¡Suscríbete! 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 346 minutos más tarde Bueno Para los que han venido a Bogotá por este lado Saben dónde estoy Esto es por la vía de Albana Albaña Algo así Es demasiado precioso O sea, esto definitivamente Esta es la segunda vez que yo paso por acá Y me atrevo a decir que es de mis carreteras favoritas La vegetación, la vía O sea, todo es precioso No hay otra palabra, es demasiado bonito Para los que quieran venir a pasear Les recomiendo que se metan por este lado No por... Yo venía creo que era por Villeta A salir a Facatativá Sí, dale ahí Facatativá, Madrid Aquí ya terminamos de escalar Algo así, algo así La verdad es que yo de aquí no soy Y no conozco mucho Pero bueno Disfruten de esas montañas Mientras Vamos aquí andando suavecito Eso sí, por este lado Es que yo creo que esta es la... No sé Hay mucho reten En la parte de abajo de... Lo que viene siendo Guaduas De ahí para allá hay demasiado reten Yo voy buscando ya es almorzadero Hoy con un hambre Que ustedes no se imaginan Y un frío sabroso Ya prácticamente llegué Estoy como a 40 kilómetros de Bogotá Pero no, yo Ruta la arranco ya mañana Si Dios quiere Bueno, si veo algo más también interesante Por ahí les muestro Allí no alcancé a grabar No caí en cuenta de grabar la montaña O es que iba buscando el restaurante El restaurante en el que comí hace un tiempo Pero como que está cerrado Pues la vez pasada que vine Hace como... Siempre sus tres meses, cuatro meses Y como que ya no está nadie Al día siguiente Prácticamente hoy es el día ya número 3 Que estoy por aquí en Bogotá El día de ayer no les grabé absolutamente nada de la ruta Porque la persona con la que iban la ruta pues Y fuera de la escolta Me pidieron que no lo hiciera Por motivos de seguridad Entonces... Pues nada Ya estoy solo Quedaron pendientes nada más dos clientes De los 17 que traía Y aquí vamos en camino a entregarlos Ya me explicaron más o menos Cómo es, dónde es Pero no conozco No conozco la primera vez Que voy a hacer esos clientes Eso sí, Bogotá Pues yo les soy muy honesto Pa' como me hablaron A mí me gustó Pues tenía una idea mucho peor Mucho más equivocada Sobre cómo era Bogotá O del caos y demás Y no me parece O sea, en su caos hay un orden No sé si me hago entender Entonces... Pues yo estoy contento muchachos Yo estoy contento Y... Nada, quería hablarles más que nada Como acerca de eso Vamos a ver Vamos a ver qué les puedo grabar Estoy sobre toda la avenida Boyaca Norte Porque vamos a coger la avenida 68 Hacia una al comprar Ahí tengo el primer cliente Y el otro es en Chía Eso es fuera de Bogotá Y yo no lo sabía O sea, eso es una extra ruta Que me metieron ahí Que... No sé El programador de estas rutas Qué tanto conocerá Entonces pues bueno Ya les iré mostrando A ver qué pasa Venga, ya sé cómo va a cerrar este video Con un consejito Para el que lo vea Realmente para el que lo vea Y para el que lo quiera tomar Pues tener presente Si usted señor Monseñora Es un transportador De carga pesada De carga liviana Lo que lo siento yo De carga es carga Les voy a aconsejar Que cuando viajen Yo por ejemplo estoy viajando un viernes Voy ya llegando a Medellín Voy a tres horas Voy pasando Ya sé hasta la vía Medellín-Bogotá A la altura de... Pues ya pasé Doradal Ya subí Y ahorita estoy descolgando No sé cómo se llamará Con precisión este tramo No, el EPS solo dice Autopista Medellín-Bogotá El caso es Cuando les toque Viajar un viernes Un sábado Domingo Lunes festivo Tengan mucha paciencia Tengan mucha paciencia Porque ahorita hay mucho particular Y ustedes no saben Las cagadas Que he visto Adelantando en plena curva Incluso hasta los cambios Gente, paciencia Todos queremos llegar a casa El parcero va pesado Él tiene que ir suave Pero adelantar en una curva Señores Arriesgar la vía de uno Y del que venga O sea, es completamente absurdo Es irónico No es que... Irónico no Es estúpido Porque es que no le encuentro otra palabra Trae fila al man Sí, es verdad Pero el man está trabajando El man no está haciendo nada malo Entonces nada Solo les quería decir Como... Como eso La pronta Hasta las motos Ahí Ahí va el otro Y eso que No es un tramo Como tan... Tan viable Para adelantar Por lo corto Que desveja el otro Con la curva encima Vengo apretando Nalga De que no ocurra Un accidente Porque es que Nos afecta a todos O sea Un carro queda atravesado Y otro volteado Y bloquearon la vía No hay nada que hacer Por allá Viene subiendo uno También adelantando Bueno Aquí sí me voy a ir yo Porque este tramo Está un poquito más largo Me disculpan pues ahí Pero si ven la diferencia O sea Si ven la diferencia De como Donde yo pienso Que sí se debería adelantar Y donde viene adelantando Todo el mundo Es una curva mucho Ah Sí una curva Es una recta Mucho más larga Hay mucha más visibilidad Upa Teniendo en cuenta De que el carro Viene bajando Aproximadamente A 20 kilómetros Porra Porque venía cargadito Entonces Nada de eso Nada más les quería decir eso Ya voy a parar de grabar Porque Pues estoy manejando Y Y Cisas Espero les haya gustado Este video Muchachos Nos vemos en una próxima ocasión Si Dios permite Hasta la próxima Bendiciones Y buena ruta Para todos